Bienvenidos al módulo de modelos de mejoramiento de la calidad en salud. En estas dos semanas veremos las estrategias para medir y mejorar la calidad en salud y el impacto del mejoramiento continuo de la calidad. Al final de este módulo, el participante va a poder comparar diferentes modelos utilizados para el mejoramiento de la calidad y así mismo va a poder emplear un enfoque nuevo para poder medir y mejorar la calidad. Este módulo se llevará a cabo a lo largo de dos semanas, cumpliendo 16 horas lectivas. En el mundo de la calidad se van a encontrar varias definiciones acerca de los términos más utilizados. Para fines del curso, la calidad siempre va a estar orientada hacia el mejoramiento de resultados médicos. Algunas definiciones van a ser un poquito más estrechas y un poco más específicas, pero siempre van a ir orientadas hacia eso. Esta definición del Instituto de Medicina va a servir como base. Con respecto al mejoramiento de la calidad, este siempre va a ser orientado hacia la eficiencia. Por lo tanto, diferentes definiciones vamos a encontrar, pero siempre vamos a estar enfocados hacia eso. El objetivo de este mapa conceptual es ubicarlos en el espacio de la calidad y poder definir en dónde se mueve este curso y qué tema se ve. Por un lado, tenemos la calidad, que es la calidad integral en cualquier industria y en cualquier empresa, que se transforma o desarrolla una gestión de calidad, ya sea interna a nivel nacional o a nivel internacional, y que desarrolla también un movimiento de mejora continua de la calidad. Cuando hablamos de salud, son los mismos pasos, pero enfocados obviamente hacia los servicios médicos. Tenemos la calidad en salud, la gestión en la calidad en salud y la mejora continua de la calidad en salud. Con respecto a los temas, en la primera semana que se abarcan las estrategias para medir y mejorar la calidad en salud, se verán dos temas puntuales. El primero serán los objetivos comunes de diferentes modelos y el segundo serán las estructuras de modelos de mejora de la calidad. En la segunda semana veremos el impacto de mejoramiento continuo de la calidad, donde entraremos a detalle en dos principales temas. El primero será la efectividad de equipos, y el segundo es el enfoque moral y comercial del mejoramiento de la calidad. Como podrán ver, el sistema de evaluación se divide en teórica y práctica, teniendo en cuenta diferentes actividades que tienen a su vez diferente peso en el porcentaje. Desde el punto de vista de los modelos de mejoramiento de calidad en salud que se pueden aplicar, ¿qué objetivos y qué retos encontramos tanto en el sector público como en el sector privado?